Mientras un profesor no llegaba Fue benísimo No me acuerdo si ganó o perdí, pero era bien chévere Era muy divertido ¡Qué bonito dibujo! Alejandra, what the fuck Alejandra Belé, muchas gracias ¡Ah, la mierda! Modo fuckboy Está bien piola Está bien piola Chipi, chipi, chapa, chapa Dubi, dubi, da, ba, da, ba Tenemos este Ya Foto de perfil para Xyclips Así es, prepárate Xyclips